La gente que nos acompaña de Guadalajara, aquí ya saludamos, gracias por estar esta noche, seguimos, tomamos Arriba de Cumbia Eva, eso, arriba Arriba Pau Arriba Tomachuy Guanая Colores Uror De mis ojos decidir Arriba de Cumbia Es tu orden para ti Arriba Dost чисто de acción Te hará la encuentra Para la realidad De Maiara Andere una fe Yamo Espero que te asegura Al amor Si te enamorara, a tu sonrisa no vuelva a mirar Te estaré y saldó, cuando quiera reflexionar Amor, ya no fui yo de nada Cuando me conena me abierta, ya te esperaré tu amor Si te enamorara, a tu sonrisa no vuelva a mirar Te estaré y saldó, cuando quiera reflexionar Amor, ya no fui yo de nada Cuando me conena me abierta, ya te esperaré tu amor Si te enamorara, a tu sonrisa no vuelva a mirar Te estaré y saldó, cuando quiera reflexionar Amor, ya no fui yo de nada Cuando me conena me abierta, ya te esperaré tu amor Se acabó